Podemos observar, este mercado está trabajando en su normalidad, pero hay muy pocas personas, o hay cierta cantidad de personas que no están usando su respectivo tapabocas y que no están respetando el distanciamiento social. Como podemos observar, en esta toma que tenemos se encuentran los efectivos policiales de Polilara haciendo el resguardo de este mercado, pero también podemos observar que la cantidad de personas que se encuentran apostados acá es sorprendente y que estaría afectando a toda la colectividad. Yo creo que el llamado es a las autoridades a hacer presencia en este mercado, a hacer presencia en este mercado para que se tomen las medidas de precaución, las medidas de precaución y evitar el contagio de las personas. Quien reporta para Noticias Barquisimeto, Iván Anzola. Noticias Barquisimeto, siempre va contigo, para llevarte la información al momento.